¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oh yeah! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero deslizarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos, baby! Quiero sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos ¡Sube, sube, sube, subecito! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver ganar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby, de sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hey 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 ¡Gracias!